¡Nápoles el remate, Ter Stegen el rechazo! Gol del más, gol del Nápoles, pero ahora es Di Lorenzo el que marcó, Zielinski, Zielinski Zielinski es el que marca justo tras la acción en la que perdonó Ferran Torres la transición rapidísima del cuadro italiano por banda derecha aparece dentro del área, el balón atrás, primer disparo de Zielinski, lo saca Ter Stegen el rechazo le cae al propio Zielinski que con el meta alemán caído fusila balón a la escuadra, imperdonable para el Barça al perdonar la acción anterior Ferran y la facilidad que le han dado en el doble remate a Zielinski protesta el banquillo del Barça que se va a llevar algún tipo de amonestación no sé exactamente el qué, en cualquier caso sube al marcador, el gol de Zielinski el primer disparo lo sacó Ter Stegen, el segundo lo embocó Zielinski para poner cerca de la media hora de juego el Barça 0, Nápoles 1 recorre toda la frontal del área al colegiado para corroborar que nadie está dentro de la grande Ferran centradito respecto al portero que agiganta figura abriendo manos 14 de la segunda Le pega Ferran Torres Gol, 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 gol 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 Del Barça Igual a Ferran Torres Lo tiró con seguridad Con Paradiña incluida Con Saltito Para tratar de mover de su posición al portero Beret Que se vencía a su izquierda Lo aprovechó Ferran para ubicarla Un poquito a la derecha Alojar el balón en el fondo de la red E igualar el partido Marca Ferran Torres Que sí, que necesita confianza Que necesita goles Que necesita eficacia Que necesita puntería Y que puede ser que a partir de este penalti Que le permite resarcirse y desquitarse De lo que perdonó en la primera parte Quizá empecemos a ver en el Camp Nou Al Ferran Torres que todos los culés ansían y desean Marco Ferran transformó el penalti 15 de la segunda parte Anotó el 19 para poner El Barça 1 Nápoles 1 Estamos en ronda en Carrosel Dos conexiones El Barça 2 Gracias por ver el video.